Incluso dentro del campo, como será el propio sábado a las 5 y media, haremos una exposición en el Fortín del Cerro del Puerco, haciendo una marcha inicial saliendo desde Balsaín, puesto que creemos que en este momento no es tan importante hacer un recorrido, como hicimos la otra vez, sino ir directamente a los yacimientos y hacer una ponencia histórica sobre la Batalla de la Granja, en aquel lugar. En fin, a lo largo de los dos días hemos intentado, hemos trabajado, tanto Héctor como yo.